Tenemos diferentes escenarios, uno de ellos es el salón de clase, uno de los lugares más importantes para nosotros como universidad. En este interactúan estudiantes y docentes. El docente, como líder de grupo, es responsable de direccionar el proceso de evacuación en caso de requerirlo. Los estudiantes a su vez acatarán el direccionamiento del docente, el brigadista o el personal administrativo por las rutas de evacuación hacia los puntos de encuentro, si la emergencia lo amerita. Para este simulacro que es de autoprotección debemos tener en cuenta las zonas seguras de las áreas. Dentro de esas encontramos, o las más importantes son las columnas y las vigas. ¿Cómo las identifico? Sobresalen de la estructura como lo podemos ver acá. Como no tenemos las suficientes vigas y columnas lo que vamos a hacer es ubicarnos cerca de estructuras resistentes, como un escritorio o un puesto. Esto también nos aplica para la oficina. ¿En qué posición me voy a ubicar? Sea en la columna y viga o en cualquiera de estos dos. Voy a levantar mi mano derecha y la voy a llevar hacia el hombro izquierdo. Y mi mano izquierda la voy a colocar en el hombro derecho, protegiendo mi región cervical. Y de ahí me voy a hacer lo más pequeño posible. Esto con el fin de evitar que la estructura o elementos que puedan caer golpeen directamente mi cabeza o mi cuerpo. Otro escenario que debemos tener muy presente es nuestro hogar, donde pasamos gran parte del tiempo. Dentro de este también se pueden presentar situaciones de emergencia, como incendios, atención en primeros auxilios o eventos que nos puedan hacer evacuar, como el caso del sismo. Uno de los eventos que se nos pueden presentar en el hogar es un incendio, ya que tenemos diferentes fuentes que lo pueden generar. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Debemos tener un recurso básico, el extintor. El extintor es un aparato portátil que nos sirve para controlar fuegos iniciales o incipientes. ¿Qué debo verificar en el extintor? Primero, que el manómetro medidor de presión me dé la indicación que está cargado. Eso lo da a través de la flecha que está dentro de la franja verde y verificar su fecha de vencimiento, que es anual. Para el manejo del extintor, ¿qué voy a hacer? Giro y retiro el pasador de seguridad y después de eso lo dirijo a la base del fuego haciendo un movimiento en zigzag y presionando la válvula. Ese es el funcionamiento básico del extintor. Otro evento que se puede presentar es la atención de un primer auxilio. El primer auxilio es un evento que se debe brindar a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad de forma repentina. Dentro de los elementos básicos que podemos encontrar para manejar una situación de primeros auxilios están, primero, los elementos de bioseguridad que están compuestos por el tapabocas, los guantes y las monogafas. Esto para evitar contacto con fluidos del paciente. Otro elemento que debemos utilizar en caso de una hemorragia son las toallas higiénicas. El elemento adecuado es una compresa o un apósito. Sin embargo, estas nos van a ayudar muchísimo y son fáciles de conseguir. Y para limpiar una herida podemos encontrar gas. Esta puede venir empacada de forma estéril o simplemente en bolsita. ¿Qué voy a utilizar? Una solución jabonosa y abundante agua para limpiar las heridas. Ya aprendimos a manejar los recursos de emergencia. Ahora debemos ubicarlos. El extintor bajo norma de NFPA10 no debe quedar en una base a 10 por eso lo dejamos del piso. Y el otro recurso del que hablamos, que es el botiquín, lo vamos a dejar en un lugar de fácil acceso. En este caso lo dejamos al ingreso de la vivienda. Otro punto a tener en cuenta dentro de la planación de situaciones de emergencia en el hogar es la identificación de los puntos de corte de energía. Uno de ellos es la parte eléctrica. Es importante saber dónde están los breakers o tacos e identificar cada uno de ellos. Saber dónde está el registro de ingreso del gas y del agua, en caso que haya una fuga de alguna de las dos. E identificar los puntos seguros dentro de nuestra vivienda. Eso lo podemos hacer a través de los planos de la casa o de forma visual. En caso de desastre debemos tener en cuenta los recursos para garantizar la sobrevivencia de nuestra familia. Mínimo por tres días. Dentro de los recursos está reserva de dinero, las llaves de nuestra vivienda y si tenemos vehículos, las del vehículo. Agua para poder hidratarnos durante la situación de emergencia. Un botiquín con elementos básicos que ya han sido mencionados. Una muda de ropa cómoda para podernos cambiar. Una capa impermeable en caso de que llegue a llover. Una cobija o manta liviana que podamos tener en nuestra vivienda. Elementos de aseo, tales como crema dental, cepillo de dientes y jabón. Pilas para nuestros equipos de sonido, tales como el radio. Documentos de nuestra vivienda. Y dentro de estos también podemos incluir fotocopias de nuestros documentos de identidad. Una linterna y un pito. Este pito nos puede servir si quedamos atrapados o para alertar a las demás personas sobre la situación de emergencia. Alimentos no perecederos como enlatados. Frutos secos. Y para los que nos encanta el café, una bebida caliente es importante. Necesitaremos una navaja. Y elementos para poder generar fuego. Y una manilla de supervivencia. La cual podemos utilizar para varios eventos. Si se presenta un movimiento sísmico y estás en tu habitación. Rápidamente te vas a ubicar junto a la cama en posición fetal. Recordando proteger tu cuello. Colocando la mano derecha sobre el hombro izquierdo y la mano izquierda sobre el hombro derecho. Y ahí vas a esperar a que termine el movimiento sísmico. Si estás en un área de la casa. Como un holo o pasillo. Identifica muros de soporte o columnas. Y ahí te vas a ubicar también en posición fetal. Protegiendo tu cuello con los dos brazos. Y esperando a que termine el movimiento sísmico. Una vez termine el movimiento sísmico. Te vas a poner de pie. Y vas a ubicar tu equipo de emergencia. Al terminar el movimiento sísmico. Verifica la condición de la vivienda. Si hay un daño en la estructura. Corta rápidamente el flujo de energía eléctrica. Bajando los tacos. Y cerrando el flujo del gas y del agua. Después de esto. Toma la ruta de evacuación. Para salir de tu vivienda. Colócate el tapabocas. Que es esencial por el tema de bioseguridad. Coge las llaves. Y toma el kit de emergencias. Recuerda el punto de encuentro. Que has establecido con tu familia. Por último. En los procesos de evacuación. No olvides cerrar la puerta. De lo contrario. Entrarán los amigos de lo ajeno. Gracias. Gracias.